Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bueno en este vídeo vamos a hablar con respecto a algunas noticias del mundo del VL así que diciendo esto comenzamos con el vídeo Bueno, comenzamos con el Sino New, el día de hoy se han compartido más fotitos, más vídeos en los cuales vemos de que no new y si siguen en Corea del Sur, los chicos lo están pasando muy pero muy bien en ese país además les comento que el día de ayer el Sino New junto a Tommy tuvieron una conferencia de prensa si amigos los chicos estaban más que todo en una conferencia en la cual estuvieron varios pero varios medios de comunicación de Corea del Sur realmente los fans están bastante orgullosos por todo lo que los chicos están logrando La prensa coreana básicamente halagó a los chicos mencionando que son chicos muy talentosos, chicos con gran carisma además de que ellos salieron en varios medios de comunicación como ustedes pueden ver tanto como si y también no new, comentarios bastante positivos hacia los chicos así que esto es realmente algo muy pero muy bueno, es una buena señal para que si Sino New se abra las puertas en Corea del Sur también mencionaron los medios coreanos de que el Sino New cada vez que hacen, realizan tal vez un fan meeting o algún evento en ese país, pues básicamente se acaban las entradas a la velocidad de la luz así que bueno, es una excelente noticia realmente de que los medios coreanos hablen con respecto a estos bellos chicos también no new cantó a capela en esta conferencia de prensa y claro, recibió bastantes mensajes positivos por parte de la prensa coreana mencionando que no new es bastante lindo y muy pero muy tierno orgullosos de los chicos, así que sigamos apoyando y esperando sus futuros proyectos de los chicos de la empresa Dumundi también les comento que el día de hoy la empresa Dumundi liberó un comunicado muy importante en el cual menciona de que van a tomar acciones legales en contra de esas personas que difundan noticias falsas sigue amigos, lamentablemente hasta ahora pues algunas personas están difundiendo mensajes negativos están difundiendo rumores con respecto a los chicos, con respecto a los artistas de la empresa Dumundi y por ese motivo la empresa el día de hoy pues liberó este comunicado anunciando esto así que bueno realmente esperamos de que las noticias y estos rumores falsos paren por favor porque en sí esto perjudica mucho la carrera, la imagen también les comento que con respecto a esto el actor sí se pronunció en sus redes sociales como ustedes saben hay algunas personas que difunden noticias falsas con respecto al actor sí, lamentablemente esto amigos es de hace mucho tiempo, desde hace meses que difunden noticias falsas con respecto al actor creando rumores, creando que tiene pareja, creando de que pues no sé, que sí, no quieran o no, entre otras cosas como les dije estos son rumores completamente falsos sí dijo esto en su cuenta de twitter él dice en esta era deja de crear noticias falsas para lastimar a otros en el pasado tenía que disculparme por no hablar porque pienso que las cosas que no son verdad que no son verdad se callarán y en el pasado he hablado de esto con algunos amigos pero ha pasado mucho tiempo y en este momento ya había salido a explicarlo pero ahora vuelve a ser demasiado invasivo hasta el punto de causarle problemas a mi amigo y bueno esto es lo que dijo sí mediante sus redes sociales así que bueno esperamos que los mensajes negativos hacia los artistas paren las cuales solamente quieren perjudicar a los chicos continuamos con Jeff y Barcon bueno los chicos nos traen grandes sorpresas el día de hoy ya que por parte de Jack Satur se lanzó oficialmente su like stick así que bueno todos los fans están bastante emocionados y todo el mundo quiere un like stick de nuestro querido Jack Satur por otro lado el día de hoy se lanzó este vídeo musical de la cantante Benita en este vídeo musical podemos ver a Barcon qué bonito amigos qué bonito así que no se olviden de ir a ver esta hermosa canción y apoyar mucho a los chicos a la cantante y también a Barcon y claro Jack Satur el fan número uno de Barcon pues estuvo ahí apoyando a Barquito mediante su cuenta de Instagram así que bueno qué bonito los chicos siempre apoyándose siempre apoyando Jeff a su querido Barcon y también no se olviden que este 4 de marzo se va a realizar un evento como una conferencia de prensa en la cual van a estar varios artistas entre ellos Mew, Jeff y Barcon y ahí nos van a dar más detalles con respecto a la serie de los chicos recuerden que Jeff y Barcon van a ser los protagonistas de la serie BL Woohoo Bakery así que bueno déjenme sus comentarios ustedes qué opinan continuamos con el AR Mix y bueno el día de hoy ha finalizado esta hermosa serie BL Moonland Chicken una serie BL la cual mucho nos ha robado el corazoncito así que bueno en este evento que se realizó realmente nos dio grandes sorpresas los chicos estaban bastante emocionados tanto así que nuestro querido Mix estaba llorando él estaba agradeciendo el apoyo de todos los fans y básicamente cuando ya estaba finalizando su discurso rompió en Yang y también en este evento vimos un detrás de escena en la cual Pia Off expuso a Lear Mix básicamente mencionó de que Lear Mix se besaron sin que el director les dijera que se besaran el director les mencionó de que en realidad los chicos improvisaron varias escenas y que el director le decían hagan esta escena pero no se besen no no se besen pero Lear Mix dice que hacían la escena y se estaban besando entonces el director le decía les dije que no se besaran o sea en pocas palabras el director le decía no tienen por qué besarse pero Lear Mix ahí aprovechando el momento se besaban en las escenas así que bueno digan ustedes que opinan con respecto a esto realmente Lear Mix tienen una química tremenda además también vimos a nuestro querido Kau quien también estaba llorando en el detrás de escena podemos ver que cuando él termina de grabar una escena pues él no paraba de llorar tanto así que el director tuvo que acercarse y abrazó a Kau lo estaba abrazando para que así él pudiera pues estar un poco un poco tranquilo no como ustedes saben es una escena bastante dolorosa cuando él perdió a su mamá así que bueno como les comenté este evento realmente nos dio grandes pero grandes sorpresas y todos vamos a extrañar a estos bellos chicos los cuales vimos en la serie Biel Moonland Chicken así que bueno déjenme sus comentarios si vieron esta serie y qué les pareció ahora hablemos con respecto a una nueva serie Biel la cual está a punto de estrenarse Lock Syndrome y bueno este Biel se viene con todo ya no falta nada y ya está en amigos se estrena el 4 de marzo así que muchos fans de realidad están bastante emocionados por ver este nuevo proyecto además de que ya se liberó un trailer donde podemos ver la gran química de los chicos así que yo estoy esperando con mucha emoción esta serie Biel déjenme sus comentarios si ustedes están esperando la serie Biel Lock Syndrome una serie la cual nos va a hacer llorar nos vamos a sufrir la pareja en sí es tóxica amigos así que bueno esperar cómo adaptan no es de esta serie Biel déjenme sus comentarios ustedes qué opinan ahora sí terminamos el vídeo por favor si les gusta el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho